TENDRÁ OTRA PERSPECTIVA PARA LO QUE SERÁ LA SEGUNDA DE PENSAS. VÁMONOS CON MÁS ACCIÓN. MARCELINO LÓPEZ DE BUENOS AIRES ARGENTINA Y GUILLERMO GARCÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 8 VUELTAS O MENOS EN EL PESO SUPER LIGERO DESDE CANCÚN QUINTA NARRO. MARCELINO LÓPEZ QUE HACE EL VIAJE DESDE LA CAPITAL FEDERAL DE ARGENTINA, DONDE HACE MUCHO FRÍO EN ESTOS TIEMPOS. NACIDO EN ARRIBEÑOS, BUENOS AIRES Y LLEGA A NUESTRAS LATITUDES PARA TENER UNA BUENA PELEA, TIENE UN BUEN RÉCORD, TIENE 37 PELEAS DE LAS CUALES LLEVA 34 GANADAS CON 19 NOCAUTS. PARTE DE LOS MUCHACHOS QUE HA TENIDO PEPE GÓMEZ EN SU ESTABLO, ASÍ COMO MACERONI QUE HACE POCO SE PRESENTÓ EN IXTAPAS Y GUATANEJO CAYENDO EL ARGENTINO, PERO SON DE LOS QUE LE HA DADO OPORTUNIDAD. MIENTRAS GUILLERMO ACERO GARCÍA HACIENDO SU PRESENTACIÓN EN CANCÚN QUINTANARRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ONCE VICTORIAS, SEIS DERROTAS, UN EMPATE, SEIS TRIUFOS POR LA VÍA DEL NOCAUTE. Y YA JUSTAMENTE ALISTÁNDOSE, MARCELINO NIÑO LÓPEZ, CAMINANDO HACIA EL ENLONADO DE CANCÚN QUINTANARRO, EL RIVAL DEL CAPITANINO, EN ESTE DUELO DE LAS 140 LIBRAS, SON LOS 3.503 KILOGRAMOS, EN EL PESO SUPER LIGERO, Donde ya lo señalaba Don Octavio, casi el 40% de los triunfos de este hombre, Marcelino López, han sido por la vía corta. Vamos a ver qué trae los puños. Hoy enfundado en una indumentaria verde y blanca, obviamente con la bandera albiceleste en el frente y en el puño derecho. Ya se lista Edgar Alejandre para lo que será la presentación de esta reyerta desde Cancún, Quintana Roo, Arena Oasis. Estamos caballeros, amados amigos, Televisa Deportes, Univisión, Tdn, Televisa Deportes.com, promociones del pueblo, Cancún Boxing de Pepe Gómez, Boxing Time, así como en las redes sociales, Cancún Boxing de Pepe Gómez, World Boxing Council, Supreme Boxing y Boxing Shop. Les da la bienvenida a esta gran pelea. Estamos desde Cancún, Quintana Roo, México. En la categoría de PESO SUPER LIGERO, pelarán a ocho... En la esquina roja, con un récord de once peleas ganadas, seis perdidas, un empate y seis victorias por la vía del knockout de la Ciudad de México. ¡José Guillermo Gato García! En la esquina puesta, esquina azul, su rival para este encuentro, con un récord de treinta y cuatro peleas ganadas, dos perdidas, un empate y diecinueve victorias por la vía del cloroformo puro. De Buenos Aires, Argentina. ¡Marcelino Niño López! Refle de este encuentro, el señor Rafael Mendoza. Esta es la tradición, Sábados de Pox. ¡Jóvenes, jóvenes! En la cámara de frente, vamos a hacer una pelea limpia, ustedes son profesionales, conocen el reglamento. Suerte, que anda mejor. Gracias. Homónimo de la Cobra Mendoza, don Octavio. Sí, señor. Rafael Mendoza, Rafael Mendoza, buen amigo, mi buen amigo, yo lo traté en su oportunidad cuando me dedicaba a referir profesionalmente, siempre un caballero. Don Rafael, la Cobra Mendoza, que marcó en el manejo del boxeo una sesión después en México. Sona la campana y nos vamos con la actividad desde Cancún, Quintana Roo, por Univisión TN, Noche de Puños. Y apreciamos al mexicano Guillermo García, manejado por Hugo Romero Nava en la esquina, soltando ya solamente los primeros golpes para empezar a analizar a su contrincante, el de Argentina, Marcelino El Niño López. Como está formando bien la guardia, y ahí escuchamos también a la esquina argentina, como le piden que tenga cuidado con la mano izquierda. En estos momentos donde solamente son los escarceos, tratando de conocer qué trae cada contrincante en estos primeros segundos del primer episodio. Justamente usted apreciaba al capitalino Guillermo El Acero García, como empezaba también a aflojar los brazos para soltar la metralla más adelante. Manejando la cintura, tratando de asentarse bien en lo que es esta lona de Cancún, Quintana Roo. Buena temperatura aquí en el interior, don Octavio. No tenemos problema de calorcito, solamente la humedad que es casual en esta zona del Golfo. Efectivamente, mi querido Iñaki, los dos han estado tirando sus jabs, ya el Gato García, o Acero, como quieran decirle, tiene los dos motes, ya ha tirado en un par de ocasiones su mano derecha con fortaleza, y el peleador argentino, tranquilito. Lo que ha sido hasta el momento parte del primer episodio, llegamos a la mitad, soltando rápidamente, ahí buscando tener el espacio necesario, pero también es muy franco, y por eso le entra la mano izquierda por parte del argentino Marcelino, el niño López. Cómo tiene que buscar ese espacio, ese momento, ahora animándose con la mano derecha, agachándose mucho, cuidado, porque puede entrarle ahí en la mano derecha por parte del niño, en forma de óper, por la forma también, por el estilo como se está manejando, justamente el Acero García. Último minuto de actividad de este primer capítulo. En dos oportunidades, la mano izquierda en forma de jab, esta segunda con más potencia por parte del niño López, en lo que es el primer episodio a través de Univision TV. Ha estado bastante más activo Guillermo García, ha tirado bien su mano derecha, bastantes más golpes que el peleador argentino hasta este momento. Llegando el Gato García, el pasado jueves a esta zona del sureste, a la zona del Caribe, a la zona de la Riviera Maya, a esta zona de Cancún. Llegaban exactamente las cabezas, cuando se animaba también con el óper de izquierda, ya en lo que es la agonía del primer capítulo. Golpe barro. Golpe barro. Golpe barro. Y llegara el minuto de descanso desde Cancún, Quintana Roo. En lo que es esta pelea, en el peso súper ligero, ambos registrando bien justamente ayer lo que fue el pesaje, 63'500 ambos boxeadores sin complicaciones. ahora, ya empezando a animarse ambos pugilistas, tratando de responder con la mano derecha, cuando en el momento iba reculando, y sonó la campana, y platicando con la esquina, con Hugo Romero Nava, justamente el que recibe al acero, dice que aparte de gato, lo apodan el triple G mexicano, a este hombre al acero García, y ahí apreciamos también a un hombre que estuvo la semana pasada con nosotros, en Noche de Puños y que apenas hizo pisa y corren, San Juan del Río Querétaro en esta ocasión, en la esquina también manejando al argentino aunque vemos las mejores acciones de lo que fue el primer episodio empezó lentecito el round pero fueron incrementándose los golpes por parte de ambos peleadores el peleador argentino, aunque iba caminando hacia atrás, tiró buenos golpes no lo suficientes, porque empezó tardecito, y creo que el niño López trae un buen estilo un estilo comercial pero Guillermo el gato García no se queda atrás un primer episodio que se caracterizó por ese round de estudio sonó la campana, tiempo de conocer la calificación de Don Octavio Meirán 10 puntos para Guillermo el gato García, 9 puntos para Marcelino, el niño López, por lo pronto y lo que apreciábamos era Joel Díaz al parecer es Joel Díaz es el que está manejando la esquina del argentino y el detalle por parte de Don Octavio Meirán justamente en ese momento que volteábamos a ver a la esquina azul el golpe bajo uno de los que se han suscitado durante este capítulo ahí cuidado con el López de derecha que lo dibujó pero apenas cortando el aire por parte del sudamericano se anima el Triple G mexicano el Acero García buscando fajarse con el López de derecha aunque le piden muchos golpes de volados para dejarle las orejas de coliflor al sudamericano no tiene mal estilo el peleador argentino se mueve bastante bien ya vea con buena efectividad tira muy bien sus golpes se cubre muy bien con su guardia hasta este momento ha hecho una buena pelea de mayor condición y también de desarrollo físico y muscular el argentino será factor para en esta ocasión saber si marcará la balanza a su favor el sudamericano que aquí lo apreciamos como le gusta soltar bien el jab se cierra muy bien la guardia y está también recibiendo indicaciones en esta oportunidad Guillermo García desde la esquina pidiendo por parte de Hugo Romero que trabaje el golpe también a las zonas blandas aunque aquí remataba con la mano derecha que derechazo lo había tocado antes sí señor sí señor se recupera camina hacia don Rafael Mendoza no está lastimado porque apenas puso el guente en la lona está en óptimas condiciones pero está tocado ya olió sangre el argentino y ahí una actitud un poco antideportiva amarrando el brazo izquierdo está arriesgando qué buen gancho al hígado por parte del sudamericano el niño que está convirtiéndose en adolescente y en adulto este hombre el niño Marcelino López dura mano izquierda que tiene sí lo apreciamos con ese volado mandando a la lona primero recetándola en forma de opel rematando con ese volado que apenas puso guanta en lona en esta ocasión el capitalino Guillermo ya trae una cortada en la ceja izquierda el argentino de los pocos golpes que ha recetado y ahí lo denota muy bien don Octavio Meirán pero otra derecha una izquierda los volados los ganchitos son los que le están haciendo efectiva la ofensiva al sudamericano ahí el niño que bueno a derecha otro gancho y rematando está buscando respirar en esta ocasión el acero García don Octavio se está mermando el acero el capitalino muy bien plantado el niño López no echa marcha atrás se planta muy bien el cuadrilátero no da ningún paso para atrás y golpea duramente con ambas manos cerrando contundente el golpe buena pelea buena pelea contundente golpe de izquierda por parte del acero García las indicaciones escucharemos en las esquinas Hugo Romero está lastimado ya si te tomas tu tiempo que tomas tu tiempo y pegas los golpes adecuados lo paras ya ya no quiere está bien lastimado la lectura en la esquina de Joel Díaz justamente al que señalábamos en el minuto de descanso anterior cuántas millas se estará acumulando don Joel sí de un lado para otro San Juan del Río y después Las Vegas yo había visto sangre en el ojo izquierdo del peleador argentino pero no creo que fue nada más una sombra que se asomó por ahí y no 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 tiene no tiene cortada que lo apreciamos muy bien a Joel la semana pasada manejando bien las cortadas qué bien tira sus golpes el peleador argentino los dibuja bien y adicional la contundencia el poder que tiene sí sí hablando de precisión y de fuerza ya se anuncia el capítulo en la arena oasis de Cancún y también es tiempo de saber la calificación de don Octavio mira 10 puntos para el niño López 8 puntos para el gato García la calificación de nuestro experto nuestro analista don Octavio meirán ex referí de peleas de títulos del mundo y recordar que el día de ayer el pasado 28 de junio sucedían 22 años de la mordida de Mike Tyson uno de los capítulos que tuvo Mike Tyson que el día de mañana estará cumpliendo años 30 de junio el ex campeón del mundo en los pesos completos el más joven en conquistar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en esa escala regresando a las 140 libras aquí apreciamos cómo empieza a manejar las piernas lateralmente el acero García buscando no ser blanco fijo para el sudamericano que aprieta en el golpeo también aprieta en las combinaciones el 1 y 2 solamente 4 repeticiones por parte del acero pero ya empieza a bajar la guardia ya le empiezan a pesar los brazos don Octavio como se lo señalaba don Joel Díaz al sudamericano ya está cansado pero ya está tirando bien sus golpes mientras siga manteniendo la guardia como la tiene en este momento y tirando los golpes con la fortaleza que lo está haciendo va a salir adelante hasta este momento cuidado no lo vayan a cazar en ese momento que entraba el acero García está solamente esperando el momento adecuado el sudamericano como en esta ocasión soltando la mano izquierda rápidamente en counter cuando recula hacia la zona de las cuerdas le mete el volado de derecha el acero García tratando de reaccionar lo lleva a la esquina neutral sintió la pegada el sudamericano se anima el acero García sabe que es su posibilidad el tiempo de empezar a mermar la condición física pero responde con los golpes ascendentes en esta zona donde se está bajando el acero y desde la esquina le piden que insista que insista en ese golpeo hacia el cuerpo hacia el rostro del sudamericano tiene que tener una mejor distancia para poder golpear a una guardia tan cerrada como la ha puesto el peleador argentino como en este momento para que dé realmente la potencia necesaria como lo hizo con la mano izquierda cuando lo arrinconó en una de las esquinas y si sueltan sueltan golpes si pegan golpes y no estampas y lo vimos ahí en nuestra toma de nuestro staff como llegó la sangre el sudor al lente de nuestro compañero para que usted aprecie de lo que estamos viviendo la arena oasis en Cancún Quintana Roo otra vez ahora se invierten los papeles es justamente el acero García el que está con espalda hacia las cuerdas muy cerca tratando de salir ahora llevando la reyerta al terreno ahí donde se bajan los verdaderos poquilistas en el centro del enzogado busca el sudamericano el golpe curvo el golpe que haga daño en el mexicano pero Loper apenas conectándolo de forma ahí lentamente por parte marcado justamente don Octavio este detalle de lo que ha sido el cuarto episodio hacemos corte volvemos para estar al día los goles los resultados y las figuras de la copa mundial femenil Francia 2019 futbolera TDN ellas juegan en Univision TDN el tiempo se mide en lapsos de nueve entradas las grandes rivalidades Liga Mexicana de Béisbol la gran liga de mis emociones aceleros del norte contra Diablos Rojos del México este domingo por Univision TDN de vuelta en lo que es el minuto de descanso a través de Univision TDN rumbo a la cuarta cuarta vuelta de esta pelea en un combate que está haciendo huesos viejos y también es tiempo de saber cómo lo calificó don Octavio Meirán un buen round para los dos peleadores desafortunadamente el gato García solamente estuvo marcando los golpes no estuvo estuvieron mal tirados pero los golpes de poder corrieron en los puños del peleador argentino y gana el round 10 puntos para el niño López 9 puntos para el acero García esa diferencia de dos unidades la que tiene en estos momentos al argentino llevando esa pelea arriba en nuestras calificaciones en la calificación de don Octavio Meirán ya haciendo resultados positivos esa mano derecha como la recetó en forma curva y ya apreciamos un hilo de sangre en la nariz del acero García como ha faltado de subir la guardia hasta el momento don Octavio pero lo que ha señalado los golpes la contundencia por parte de estos obuses del sudamericano han sido contundentes de efecto de ello es la cortada ese daño que le ha dado en el rostro al mexicano cuando Guillermo García tira los golpes con fortaleza los estrella desafortunadamente en la guardia del peleador argentino del niño López no así el argentino que baja la guardia espera que entre el gato García y lo conecta como en este momento y ahora sí que ya lo tiene como Santo Cristo ya está más que lacerado el capitalino el chip el G mexicano que se ha quedado en estos momentos que buen derechazo tratando de responder como lo escuchó la derecha por parte del acero García llevándolo ahora a rebotar en las cuerdas el niño y ahí vemos la desesperación y también escuchamos los la forma los gritos como trata de así reaccionar Hugo Romero a el acero García que que complicaciones ese handicap que le está mostrando el acero García que por momentos se dobló el acero Don Octavio y lo vimos en su tarjeta y el niño tocando la lona es paciente la fortaleza que tiene el niño López cuando recibe los golpes en ningún momento lo hemos visto como que pudiera tener un esbozo de caer a la lona en ningún momento Dibujando dos oportunidades DE LOS GOLPES Y LA FORMA TAMBIÉN COMO LOS HA EN ESTE ASPECTO CONECTADO EL ARGENTINO DIBUJA EN ESTA OCASIÓN AQUÍ LO APRECIAMOS COMO SUELTA LA VELOCIDAD Y LOS OBUSES Y LE PIDEN EL GANCHO AL HÍGADO PERO QUÉ COMPLICADO PORQUE METERSE EN ESE TERRENO DE PELIGRO PARA EL MEXICANO ES ARRIESGARSE Y USTED LO APRECIARÁ COMO ESTARÁN CERRÁNDO LOS PUJILISTAS EN ESTA OPORTUNIDAD EL ARGENTINO CON LOS GOLPES CURVOS ISQUERDA Y DERECHA MEJOR EL ARGENTINO SOLTANDO LA MANO DIESTRA QUÉ BUENA PELEA QUÉ BUENA PELEA A PESAR DE LAS CONTRADICCIONES QUE HA TENIDO EN EL ESTILO EN ESTA OCASIÓN EL LASERO GARCÍA DE NOMBRE GUILLERMO POCO A POCO HA IDO EN ESTE ASPECTO SUPERANDO Y LA ESQUINA JUSTAMENTE LA ALCANZAMOS A ESCUCHAR DON OCTAVIO COMO DICE JUEL DÍAS UN RAUN MUY APRETADO Y ES LO QUE HA SUCEDIDO DURANTE ESTOS 3 MINUTOS DE ACCIÓN MUY BUENO QUE FUE EL RAUN PARA LOS DOS PORQUE NO NO HAY QUE DEJAR DE HACER LA OBSERVACIÓN DE QUE GUILLERMO GARCÍA ESTADO EN SU PAPEL ES UN PELEADOR VALIENTE AUNQUE HA IDO PARA ATRÁS PARA ATRÁS CON MENOS GOLPES PERO DESAFORTUNADAMENTE EL PODER Y LA RESISTENCIA QUE HA DEMOSTRADO MARCELINO LÓPEZ EL PELEADOR ARGENTINO ES TREMENDA. LO QUE HA SEÑALADO DON OCTAVIO DURANTE ESTA REYERTA LA FORMA COMO TIENE MUY BIEN EDUCADAS LAS MANOS LOS BRAZOS EL SUDAMERICANO QUE LE HAN DADO BUENOS FRUTOS EN LO QUE HA SIDO ESTA REYERTA Y ENTRANDO A UN EPISODIO MÁS LE PIDE A DON RAFA MENDOZA SABER CÓMO SE ENCUENTRAN LAS INDICACIONES Y TRAE EL PROTECTOR VOCAL SUENA LA CAMPANA QUINTO EPISODIO DON OCTAVIO MIRÁN LA CALIFICACIÓN 10 PUNTOS PARA EL NIÑO LÓPEZ 9 PUNTOS PARA GUILLERMO EL GATO GARCÍA LE GANA EL RAUM COMO BIEN LO HABÍAMOS COMENTADO EN EL INTERMEDIO. SE VE CANSADO SE VE CANSADO DE GATO ES MÁS EL ESTÍMULO QUE LE DAN EN LA ESQUINA POR PARTE DE HUGO ROMERO MIENTRAS QUE FUE EL 10 LO VEMOS TRANQUILO CAUTELOSO ANALIZANDO EL COMBATE BUSCANDO ESA INDICACIÓN OPORTUNA PARA EL SUDAMERICANO DE DECIRLE CÓMO LLEVAR LA PELEA EN LO QUE ES ESTE QUINTO EPISODIO ENTRANDO YA A LOS 15 MINUTOS DE ACCIÓN CON LA MANO DERECHA AHORA A LA ISQUIERNA EN DOS OPORTUNIDADES TRATANDO DE ABRIR LA GUARDIA PERO ATACANDO ABRAJO Y LA FORMA COMO ENTRABA LA MANO ISQUIERNA EN FORMA DE VOLADO POR PARTE DEL SUDAMERICANO MARCANDO TAMBIÉN CONDICIONES Y EL MANEJO TAMBIÉN DE LA ESQUINA POR PARTE DE EL ACERO GARCÍA TRATANDO DE PARAR ESE TAMBIÉN DE LA GUARDIA Y ESTÁN CONDECIENDO EL GATO GARCÍA Y ESTÁN RECIBIÓ UN BUEN GOLPE AL PLEXO SOLAR EL PELEADOR ARGENTINO PERO NO SE INMUTÓ Y RIPOSTÓ CON UN PAR DE BUENOS DERECHASOS A LAS ZONAS BLANDAS DE EL GATO GARCÍA Y LO RESINTIÓ Y ESTÁS RESINTIENDO ESTOS GOLPES CONTINUOS DE DERECHA POR PARTE DEL ACERO GARCÍA AHORA SE TAMBIÉN. SE AGACHA MUY BIEN FORMA MUY BIEN LA GUARDIA TIENE UN TIMING DONO OCTAVIO EN ESTE ASPECTO EL SUDAMERICANO QUE LE DA MUCHAS POSIBILIDADES DE PODER REACCIONAR AL MOMENTO QUE ENTRA SU CONTRINCANTE. SÍ YA EL GATO GARCÍA YA HA ACELERADO UN POQUITO MÁS TIRA CON MÁS FORTALEZA SOBRE TODO EL GANCHO DE ISQUIERDA PERO NO HA MERMADO EN LA CONDICIÓN DEL PELEADOR ARGENTINO SI HA BAJADO UN POQUITO LA GUARDIA QUE COMO EMPEZÓ OBVIAMENTE PERO NO EN COMPARACIÓN CON EL GATO GARCÍA. QUE DOS MINUTOS DE TOMA Y DAKA A PESAR DE TENER UNAS REVOLUCIONES A MEDIO NIVEL HEMOS TENIDO EN ESTOS ASPECTOS TÚ ME DA Y YO TE DO Y TE RESPONDO EN ESTE QUINTO QUINTO EPISODIO A TRAVÉS DE NOCHE DE PUÑOS DE UNIVISIÓN CONDICIÓN. Y LOS DOS SABEN QUE ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES A PESAR DE QUE ESA DESVENTAJA LA TIENE EL MEXICANO CON LAS HERIDAS EN EL ROSTRO TAMBIÉN ALCANZAMOS A APRECIAR EN ESTA OCASIÓN LO QUE SEÑALABA QUE AL PARECER YA TIENE UNA CORTADA EL ARGENTINO ESTAREMOS APRECIANDO DURANTE EL MINUTO DE DESCANSO SI ES ASÍ PERO ESTA PELEA ES LA VERDAD DE ESA ANTAÑO DE TOMA Y DAKA DE UNA CARNICERÍA QUE EMPIEZA POCO A POCO A VECLUMBRARSE. BUENO EL RAUN RESULTÓ ESTE PARA EL GATO GARCÍA HA TIRADO MUY BIEN SUS GOLES SOBRE TODO A LAS ZONAS BLANDAS Y SÍ HA ECHADO UN POQUITO PARA ATRÁS AL PELEADOR ARGENTINO AUNQUE SE REACE Y NUEVAMENTE VA PARA ADELANTE. ATENCIÓN CON LA MANO DERECHA DEL MEXICANO. APRECIAMOS QUE JUEGA MUCHO NO SABEMOS SI YA TRAE UNA LESIÓN EN LA MANO DERECHA EL MEXICANO O SI LLEGADO EN LA MANO DERECHA Y EN ESTE ASPECTO SE LE DESACOMODÓ EL GUANTE. ÚLTIMOS SEGUNDOS Y ESTÁ APRETANDO EN EL CIERRE. LA MANO IZQUIERDA, QUÉ BUENA DERECHA EN CORTITO POR PARTE DEL SUDAMERICANO. EN ESTA OCASIÓN MARGELINO LÓPEZ SOLTANDO BIEN LA DERECHA AMBOS DEPORTIVAMENTE YA VAN A SUS ESQUINAS DON Octavio, PERO SE VEN CANSADOS Y ATENCIÓN PORQUE LLEGADO. EN ESTE ASPECTO SE ESCUCHA LA ESQUINA ROJA QUE EL PARECE TIENE LA INTENCIÓN DE PARAR EL COMBATE. DESAFORTUNADAMENTE PARA GUILLERMO GARCÍA LA CANTIDAD DE GOLPES QUE HA RECIBIDO, GOLPES DE PODER TREMENDOS POR PARTE DEL PELEADOR ARGENTINO HAN SIDO MUCHOS. YO CREO QUE SERÍA UNA BUENA DECISIÓN POR PARTE DE LA ESQUINA PORQUE YA EL PRINCIPIO DEL QUINTO RON FUE MUY BUENO PARA EL ACERO GARCÍA. PERO LA PARTE FINAL SÍ RESULTÓ BASTANTE SUFRIDA. GUILLERMO GARCÍA DURANTE ESTE EPISODIO MOSTRÓ TODAVÍA ESOS DETALLES QUE TIENEN EL ROSTRO, LA CORTADA, TAMBIÉN EN EL PÓMULO ISQUIERDO, YA HAY UNA ALCANCÍA Y POR ESO YO CREO QUE TAMBIÉN HUGO ROMERO EN LA ESQUINA LE SEÑALABA SIN DADO CASO PARA EL COMBATE. VAMOS A APRECIAR SI SALE PARA LO QUE SERÁ ESTE SEXTO SEXTO DE EPISODIO. YA JUAN DIAS LEVANTÓ A SU PUPILO. EL GATO VA TODAVÍA. QUIERE TODAVÍA COMBATE DON OCTAVIO MIRÁN LA TARJETA. 10 PUNTOS PARA EL NIÑO LÓPEZ, ASÍ COMO CERRÓ EL ROND, GANA EL ROND 10 A 9 A GUILLERMO GARCÍA. YA LO ESTAREMOS APRECIANDO, COMO SE ENCUENTRAN LAS CALFICACIONES, CUIDADO. SE ESTABA RESBALANDO. FUE UN RESBALÓN. Y DEPORTIVAMENTE LO DEJÓ EL GATO GARCÍA. QUÉ SUSPENSO. VIVIMOS AQUÍ CERCA DEL RING SIDE A PUNTO DE CAERLE AL EXCAMPEÓN DEL MUNDO, MIGUEL COTO, EL ARGENTINO, EL ARRIBEÑO DON OCTAVIO. QUÉ SUSTO. SON ESAS COSAS CHUSQUES QUE MUCHAS VECES SUCEDEN ARRIBA DEL RING. ESOS CAPÍTULOS QUE POCO A POCO SE DAN Y EN ESTA OPORTUNIDAD, DÁNDOLE DEPORTIVAMENTE LA OPCIÓN DE PODER RECUPERARSE EL GATO GARCÍA, QUE LO VEMOS CADA VEZ MÁS LASERADO DEL ROSTRO AL CAPITALINO, PERO RESPONDIENDO MUY BIEN MARCELINO NIÑO LÓPEZ. AHORA EN CORTITO, CON LA MAQUINITA, BUSCANDO EL GANCHO, LA ZONA HEPÁTICA, PERO LOS VOLADOS, LOS GANCHOS EN EL ROSTRO, PARA LA DERECHA, PARA LA MÉMO GARCÍA, PERO LOS GOLPES QUE HA RECIBIDO, LOS GOLPES QUE HA RECIBIDO, LOS GOLPES QUE LE HA RECETADO EL PELEADOR ARGENTINO EN ESTE RAUN HAN SIDO DE CONSIDERACIÓN, AFORTUNADAMENTE NO HA VUELTO A CAER. DIGUJANDO LOS GOLPES, Usted LOS APRECIA, YA CON POCA CONTUNDENCIA POR PARTE DE EL ACERO GARCÍA, QUE EN DOS OPORTUNIDADES RECIBE ESTAS COMBINACIONES, EL LOPER CUIDADO ESTÁ EN MALAS CONDICIONES, ESTÁ EN MALAS CONDICIONES TRATANDO DE REACCIONAR EL CAPITALINO, EL DE NEGRO CON BLANCO, QUE YA SE VISLUMBRA MÁS EL ROJO, EN LO QUE ES ESTE CALZONCILLO POR PARTE DEL MEXICANO, QUE VA Y VIENE, PERO CONECTA SOLAMENTE EN ESTA CONTUNDENCIA, LOS OBUSES, EL CAPITALINO, MUY BIEN EL DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, MARCELO NIÑO LÓPEZ, QUE TIENE BUENA CONDICIÓN FÍSICA. DEFINITIVAMENTE, ESTÁ YENDO PARA ADELANTE, YA SABE QUE TIENE COMO LASERAR MÁS LA CARA Y EL CUERPO DEL GATO, Y LO ESTÁ HACIENDO A TODO PIE, PARA VER SI EL RÉFERI PARA LA PELEA. YA TENÍAMOS 20, 30 SEGUNDOS, QUE NO SONTABA, QUE NO DEFENDÍA LASERO GARCÍA. Y EN ESTA OCASIÓN TUVO QUE ENTRAR DON RAFA MENDOZA A INTERVENIR, PERO YO CREO QUE ESTE RON FUE TODAVÍA DE MÁS POR PARTE DE LA ESQUINA. TOTALMENTE DE ACUERDO CONTIO. YO CREO QUE YA NO DEBIERON HABERLO DEJADO SALIR. SE HUBIERA AHORRADO UN MINUTO DE GOLPES DURÍSIMOS QUE LE PROPINÓ EL PELEADOR ARGENTINO. ME GUSTÓ MUCHO EL ESTILO DE EL NIÑO LÓPEZ, UN PELEADOR INTELIGENTE, NADA ACELERADO, MUY BIEN PUESTO ARRIBA DEL RING. SE HIZO MUY BUEN PELEADOR. Y CREO QUE EL MEJOR RECONOCIMIENTO JUSTAMENTE PARA EL ACERO GARCÍA, ES LO QUE ESCUCHÁBAMOS POR PARTE DE LA ESQUINA DE EL NIÑO LÓPEZ. AJUEL DÍAZ DICIENDO, ES UN MUY VALIENTE TURBADO. SI, COMO NO, HAY QUE RECONOCERLO, NO. ESO NO LE QUITA LA VALENTÍA, EL FUNDO HONOR, LA BRILLANTEZ CON LA QUE ESTUVO PELEANDO. MUY BIEN, MUY BIEN. VAMOS A VER LAS REPETICIONES Y LAS INCIDENCIAS DE ESTA PELEA. LAS MEJORES ACCIONES, UNA PELEA QUE PINTÓ BUENOS, BUENOS PANORAMAS DURANTE LO QUE FUE ESTA REYERTA, CUANDO CAÍA LA LONA CON UN CERTERO VOLADO DE DERECHA, PERO SE PODÍA LEVANTAR PORQUE NO HABÍA SIDO UN GOLPE QUE PUSIERA EN MALAS CONDICIONES A EL CAPITALIZO. SI, PERO YA ANÍMICAMENTE DESPÉS DE UN GOLPE, AUNQUE NO LO LASTIMES MUY FUERTE, YA NO ES LA MISMA CONFIANZA PORQUE YA SABE LA CALIDAD DEL GOLPE QUE LOS GOLPES QUE VA A RECIBIR. Y DE LOS POCOS BROCHAZOS QUE NOS MOSTRABA EL ACERO GARCÍA. SI, YA LO QUE ERA LA RECTA FINAL, EL SEXTO EPISODIO, YA LACERADO DE LO QUE ERA EL ROSTRO, LA CORTADA QUE TENÍA EN EL PÓMULO IZQUIERDO Y EN EL MOMENTO QUE ENTRABA DON RAFA MENDOZA A PARAR LA REYERTA, YA NO ENCONTRABA OPOSICIÓN EL SUDAMERICANO. Y AUNQUE SE DEFENDÍA BIEN GUILLERMO GARCÍA, PERO YA LOS GOLPES DEL ARGENTINO Y ERAN CONTUNDENTES Y CREO QUE DEBÍO HABERLA PARADO TODAVÍA UNOS SEGUNDOS ANTES. DE ACUERDO, DE ACUERDO. YO CREO QUE FUERON MÁS GOLPES LOS QUE RECIBIÓ EL CAPITALINO. LA ACUMULACIÓN DE GOLPES, HAY QUE RECORDARLO EN ESTE DEPORTE, ES DE CONSIDERACIÓN. BUENA PELEA. MUY BUENA PELEA, MUY BUENA PELEA A TRAVÉS DE NOCHE DE PUÑOS, POR PARTE DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, QUE VALIÓ LA PENA ESAS 8 HORAS. 8 HORAS DESDE EL CONO SUR, HASTA ESTA ZONA DE CANCÚN, QUINTANARRO EL VUELO. Y LLEGANDO A 35 TRIUFOS, 20 DE ELLOS POR LA VÍA. TIENE UNA BUENA EXPERIENCIA, SE HIZO FEASIENTE LA EXPERIENCIA QUE TIENE EL PELEADOR ARGENTINO. Y REPITO, LO QUE MÁS ME GUSTÓ ES QUE NO SE ACELERÓ, NO TIRÓ DE MÁS, NO TIRÓ DE MENOS. FUE PRECISO, MUY BIEN, CON SU GUARDIA SIEMPRE ARRIBA. ES UN BUEN PELEADOR. ES DE LOS QUE SE RECONOCE, DE LOS EXTRANJEROS QUE CUANDO LLEGAN AQUÍ, DAN UN BUEN ESPECTÁCULO. QUE BUEN OJO, TAMBIÉN POR PARTE DE PEPE GÓMEZ, FORMANDO ESTE ESTABLO CON EL SUDAMERICANO. DON EDGAR ALEJANDRE, ADELANTE, CON LA DECISIÓN OFICIAL DE ESTA PELEA, VICTORIA PARA EL ARGENTINO. DOS CABELEORES AMORES AMIGOS DE TELEVISA DEPORTES, DAMOS A TOCEL EL RESULTADO OFICIAL DE ESTE ENCUENTRO, EL BENCEOR DE ESTA PELEA POR NOCAUT TÉCNICO. A LOS 2 MINUTOS CON 19 SEGUNDOS DEL SEXTO ROUD. Marcelino Niño López Hay que poner atención al sudamericano Marcelino Niño López Volvemos a Noche de Puños